Música clásica por los caminos del vino en la UTN En el marco de la 17ª edición del Festival Provincial se presentará el Cuarteto de Guitarras Ecos integrado por Miguel Ángel Dotto, Adrián de Rosa, Fernando Stern y Adrián Bassi Música clásica por los caminos del vino en la UTN Canje de entradas, a cambio de una caja de 800 gramos de leche en polvo de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19 los sábados de 10 a 14 y los domingos de 10 a 13 en la Secretaría de Cultura Avenida España Gutiérrez de Ciudad Lo recaudado será destinado al Banco de Alimentos Música clásica por los caminos del vino en la UTN Miércoles 12 de abril, 21 horas UTN Facultad Regional Mendoza, Rodríguez 273 de Ciudad Organiza, Dirección de Cultura UTN Auspicia, Licenciatura en Enología de la UTN y FM UTN 94.5 Música